¡Hola, hola! Esqueletonianas, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una nueva manicura? Pues en este caso me he inspirado en los búhos. Os enseño los materiales. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Perdió el número en la guerra. Es el 389 Mint Milk. Necesitamos también un punzón. Necesitamos un punzón. Y después de dibujar con el punzón más grande del doting me voy a ayudar del más pequeño. ¡Gracias! 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 Y ya estamos listas para la envidia. ¿Os atreveréis con esta manicura tan fácil y resultona? Ya sabéis que me podéis enseñar vuestras fotos en Facebook. No olvidéis el dedito arriba si os gusta y que la paséis muy bien. Adiós.